Celebramos hoy miércoles 17 de enero a San Antonio Abad, uno de los santos protectores de los animales domésticos. Cada año con motivo de su fiesta se bendicen los animales, por eso también bendecimos todas sus mascotas en la fiesta de San Antonio Abad. Ruega por nosotros. Marcos 3, 1, 6 es el evangelio de hoy. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba o no curaba en sábado. O sea, su preocupación no era ayudar a alguien, sino que hiciera algo el día religioso donde no se tenía que hacer. Y Jesús sana, cura y limpia de todo mal a alguien. Lo más importante siempre es acercarnos al Señor y descubrir que Él puede no solo hacernos un favor, sino transformarnos plenamente. Señor, queremos que Tú nos transformes plenamente. Que bendigas a todos estos hermanos que participan en este video y también bendice, Señor, a sus mascotas en esta fiesta de San Antonio Abad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que es muy importante que nos sigas en las redes de Cristovisión y Padre Ramón Zambrano. Que participes de estas redes y que las hagas conocer a otros más. Eso es ser misionero. Gracias. 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 Gracias.